Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Un bel sábado para ti, querida amiga, querido amigo. ¡Qué alegría es volvernos a encontrar a través de este audio! Hoy te quiero hacer la invitación para que vayas a nuestro canal en YouTube, The Art Ministries, y me dejes por allí en un comentario ¿A qué iglesia vas a asistir hoy? Espero leerles. Hoy la meditación trae por título una comparación injusta. Jeremías 17 nos dice, ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, No hay semejante a ti. El pueblo se degradó al extremo de rebajar al Dios Supremo, Creador y Redentor, al nivel de los ídolos. Aún existen necios que se igualan con la divinidad. Dios no discute con necios, Pero los labios que pronuncian palabras semejantes Quedarán mudos para siempre. Dios no se parece a nosotros, ni nosotros a Él, afirma Jeremías. Aunque elemental, es indispensable reconocer esto para comprender el temor de Dios. Calvino dijo que la verdadera sabiduría consiste en conocer a Dios y conocernos nosotros. Ambos conocimientos están interconectados. La correcta visión de uno dará una correcta visión del otro. Todo se extingue bajo el peso de su majestad. Desafortunadamente, algunos ponen a Dios al nivel de un muchacho de mandados. Jesús es el amigo de los pecadores, Pero también es el Señor Todopoderoso que descendió del cielo, Donde recibía toda honra, gloria y majestad, Para traer su gracia a un pueblo pecado. La expresión, Rey de las naciones, Es una declaración de la soberanía de Dios. Jehová es mucho más que Dios de los judíos. Es el Todopoderoso, Dios del universo. El Salmo 22, 28 dice, Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Merece toda reverencia, honor, gloria y alabanza. Sus atributos son absolutos, Magnificente, eterno, inmutable y omnipresente. Al aprender más y más acerca de lo que es Dios Y lo que nosotros somos delante de Él, Temeremos y temblaremos en su presencia. El ministerio de curación en la página 345 dice, El hombre no puede encontrar a Dios mediante la investigación. Nadie intente con mano presuntuosa alzar el velo que oculta su gloria. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Prueba de su misericordia es el hecho de que su poder quede oculto, Pues alzar el velo que esconde la divina presencia acarrea la muerte. Ninguna inteligencia mortal puede penetrar el secreto En que el Todopoderoso reside y obra. No podemos comprender de Él sino lo que Él mismo cree conveniente revelarnos. La razón debe reconocer una autoridad superior a ella misma. El corazón y la inteligencia deben inclinarse ante el gran yo soy. Conocerlo es amarlo y también reverenciarlo. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.